Bueno, hoy es sábado 13 de noviembre y estamos a las 8 de la mañana, llegamos aquí al colegio A realizar el tercer ejercicio de la EFA, esta vez los talleristas van a grabar y editar un video en un día Un video de un minuto hecho con un material de campo de 10 minutos Acerca de un oficio de una persona que cuente comienzo y final de este oficio Bajo estas reglas estamos realizando a lo largo del día esta actividad con los cuatro grupos de la EFA Música 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 El video de montaje es una herramienta que tenemos que utilizar para que el trabajo sea más fácil No solamente para el que esté editando, sino para todo el día O sea, el momento en que ya tú dominas todo eso, tú ya puedes hacer, digamos, una escaleta mezclada con plan de rodaje Una cosa así, ya tú, o sea, ya dominando los elementos, ya tú lo fusionas, recortas pasos Si tú vas a combinar ya las cosas que tú sabes, y como un escaleta y un plan de rodaje, ya tú vas a tener bien definido cuando estás grabando Y después cuando ya estás editando, ya vas a tener las cosas un poco más claras Este ejercicio sirve de entrenamiento para los, ya el trabajo final de documental, para que los grupos se conozcan en el proceso de grabación Cada cargo esté bien definido, cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer Y no, y que no llegaran en blanco al día de la grabación, pues, del trabajo final Música Música Aprendí mucho, se puso en... Claro, lo que habíamos aprendido lo pusimos en plástico Y pues, en cada momento que estábamos en la grabación, todos íbamos ayudándonos y recortando todos esos pasos que hemos visto en las clases Generalmente no sabía editar, sabía editar de pronto con Movimaker, pero no con un programa tan avanzado como el que trabajamos hoy en estos computadores Y maravilloso porque es un logro más Y miren que tal, que es un logro que bajó un tiempo Música Música Es espectacular, maravillosa, sinceramente Te digo que hace que afloren, afloren muchas cosas, muchas ideas Que de pronto, pues uno piensa que no las puede hacer Y bueno, que cuando ya se va viendo el producto, ya uno va viendo que se puede ir sacándole provecho a muchas cosas más Y sube más y más ideas todavía Y creo que nos queda muy corto todavía Hay para mucho Música 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 Música